En este video vamos a proceder a la propagación de esta hermosa Violet Queen Lo vamos a realizar con la técnica del hilo En este caso pasamos el hilo por un lado y por el otro Dejando bastantes hojitas abajo Es un corte para cuando las hojitas son muy conjuntas, muy pegaditas una tras otra Entonces es imposible meter como un cúter Entonces lo hacemos con el hilo Sacamos las hojitas porque nos van a servir de reproducción también Las vamos poniendo en un recipiente y las vamos a dejar por 3 a 5 días para que cicatricen En este caso voy a cambiar el recipiente para mejorarle el sustrato Agregarle abono, en este caso yo uso abono orgánico Tenemos dos hijitos En esta hermosa mamá Un buen sistema de raíces, sanitas Limpiamos Aprovechamos para retirar todas esas hojitas secas Y que nos quede bien limpiecita Revisamos bien bien raíces Que no haya ninguna Ningún problema Retiro el hijito Moviendo de un lado hacia el otro Y procedo a cortar las raíces Esto para que la planta se rejuvenezca ¡Ay! Vean lo que me acaba de encontrar Un asqueroso nematodo Por lo tanto significa que Ahí están, vean el nematodo Gigante Guácala Los detesto Ahí está Vean que pelototas Los nematodos hacen que la plantita se estanque Vean Ahora tengo que proceder a irme a desinfectar las manitas Y este Vamos a A decapitar No quería decapitar Porque tenían las raíces muy lindas Pero No estaban del todo bien Ahí esté Decapitamos Y voy a ir a lavarme las manos Y a Botar todo eso Ok Ya me lavé las manitas Procedemos a seguirle haciendo la limpieza Para que ese tallito nos quede súper bien Alejado de cualquier nematodo que esté Cerca Ahora vamos a dejar secar también a la madre Ahí le retiro hojitas para Tener un poquito más de tallo Y Y que Salgan las raíces Mejor Le dejamos unas cuantas hojitas Para que Tenga fuerza para sacar nuevos Bebés Vamos a cambiar la tierra A desinfectar el tarrito Ya con el sustrato nuevo Colocamos piedrita Y Ya han pasado Cinco días Ya las Tronquitos están totalmente secos Y procedemos a colocar Para que Enraicen mejor Sacamos Este bebé Pequeñito Otro más Chiquitito No lo quería sacar de la madre Pero fue inevitable Por los nematodos La madre En la cabeza Sería en este caso Vamos a colocarla Está totalmente cicatrizada Y vamos a proceder a Colocarla Para que enraice Y las hojitas Propagamos hojitas Colocamos todas las hojitas Yo en este caso Utilizo Abono orgánico Humus de lombriz Por lo tanto Este Ellas adquieren Los nutrientes Que necesitan De De este abono Bueno Vamos a dejarlas acá Y procederemos A enseñarles Cómo ha avanzado O cómo está el proceso Ok Así Ya han pasado Algunos días Ya están hidrataditas Hidrataditas Y vamos a ver Que sigue Vean La parte Que habíamos Decapitado El tronquito Ya me dio Dos hijos nuevos Un hijo grande En el centro Y otro al lado Pequeñito Ese es el tronquito El tronquito Que nos quedó Luego Para que Para que vean Que no todo Es color de rosa La madre No Quiso dar raíces Nunca Se deshidrató Se cerró Porque al no tener Cómo absorber Nutrientes Entonces Ya ahí no procede No sé Qué habrá pasado Pero no quiso Dar raíces Como irían Por ahí Fui 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 Contarles Que Esta hojita Ninguna Me dio Brote Unas Sacaron raíz Pero no sacaron Brote Y esto ya lleva Como tres meses ¿Verdad? Entonces ya tres meses Y no da brote En una Violet Queen Quiere decir que Ya no va a dar Solo hay otra hojita Que la sembré Bueno La puse en otro lado Que la había retirado después Y esa sí me dio un hito Entonces de todas las hojas Que propagamos Solo una Dio brote Entonces Tampoco Hubo aquí Este Nada bueno Pero hasta no estar En el En el momento No se da cuenta Uno de lo que pasa Así que Hoja cero Acá tenemos Ya ha pasado Más tiempito Y Ahí va El tronquito Con sus bebés Bien sanitos Fuertes Hermosa Ya casi está De separar Ese Ese bebé Y ahí está la madre No hubo manera La volví a poner No tengo el raizante Tal vez me hizo falta Colocarle Alguna hormona Para que le ayudara Pero en este caso Como no tengo O no tenía Entonces no se dio Ahí vamos a ver Si le vuelvo a cortar El tallito Y la pongo a reproducir Acá les muestro Los bebés Como han crecido Estos bebés Pues ya se vendieron Porque yo vendo Las plantitas Que saco Entonces ya pasaron A un nuevo hogar Les muestro Acá como van Los bebés Ya el bebé Está más grande El otro Está todavía más Ya han pasado Como dos meses Están hermosos De hecho Trae dos bebés más Es una mamá Que me está dando Bastantes hijos Por lo que no me hizo Ni las hojas Ni la planta madre Es parte de la reproducción Ahí tengo todavía Las hojitas Para ver Si surgía el milagro Pero no No surgió el milagro Como les comentaba Con esta La cabecita Lo que voy a hacer Es que le voy a cortar El tallito Y la voy a colocar En agua A ver Si estimulo Otra vez Estimulo algo El crecimiento De la raíz Ya como última opción Colocamos agua En un vasito Transparente Le colocamos Plástico Plástico adhesivo Le hacemos Un hoyito Ahí este Estoy a una mano Entonces ahí me disculpan Le hacemos el hoyito Para colocar La plantita A ver Que resultado Nos da Si lo logramos Si logramos algo Por lo menos Ahí me cuentan Sus experiencias Si han tenido Algo Algo Parecido Algún fallo Como ven Acá Quedó el tronquito Con Tres bebés Y Acá Retiramos Los otros Los otros bebés Que tenía Ya están Cicatrizando Estos van para Macetita individual Y procederán A Pasar a la venta Y esta hermosa Aquí me va Así quitando Voy a ver Si me dejo Una Para tenerla En la colección Y este Eso sería Todo Muchas gracias Por acompañarme En este nuevo Video Espero les funcione Algo La propagación Los espero En el próximo Video Recuerden Dale like Si les gustó Y nos vemos Pronto Hasta luego Adiós Adiós Gracias.